Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué placer volver a encontrarnos en este viernes, cierre de semana, muchos de ustedes seguramente volviendo a casa luego de una extensa jornada laboral, nosotros aquí para acompañarlos con 60 minutos a pura información, siempre haciendo hincapié en lo que pasa en Mar del Plata, pero por supuesto que la información hoy nos va a llevar también al plano nacional con el anuncio hoy bien tempranito del presidente Alberto Fernández, que no irá en busca de la reelección, en un ratito vamos a estar hablando de eso, pero lo cierto es que este viernes se presentó con un clima agradable, si se quiere, por lo menos en materia de temperatura, una máxima que se aproximó a los 21 grados. Hace minutos el presidente de la nación participó de la cumbre del Partido Justicialista y allí nos vamos, estamos trabajando en vivo en la capital de la República Argentina, saludamos a Fabián Waldman, que se encuentra precisamente en la sede del Partido Justicialista. Fabián, ¿cómo te va? Juan Pablo te saluda, ¿cuál es la actualidad por el momento ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes Mar del Plata, exactamente Mateu 133, barrio de Balvanera, culminó poco menos de media hora esta reunión entre el Consejo del Partido Justicialista. Fundamentalmente fue un encuentro operativo para fijar la fecha del Congreso que definirá la estrategia electoral que se llevará a cabo el 16 de mayo en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste. Participaron, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Agustín Rossi, el ministro de Interior Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre los representantes más importantes del justicialismo. ¿Cuál fue el clima que se vivió en las afueras, Fabián, de absoluta tranquilidad? ¿Hubo alguna manifestación a favor o en contra? No, 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 absolutamente calmo, aquí la calle está cortada, no pueden circular los vehículos, solamente algunos gritos de algunos vecinos, pero esto fue en absoluta normalidad. Afuera y adentro del local del PJ, donde según declaró hace instantes aquí el jefe de gabinete Agustín Rossi, la cordialidad fue lo que voló alrededor de todo el encuentro. Un encuentro que estaba al día de ayer tensionado, fundamentalmente por declaraciones del ministro de Interior Guado de Pedro, quien había puesto en valor la necesidad de hacer una discusión política, algo que no se iba a llevar adelante. La definición de Alberto Fernández de no concurrir a las primarias políticas abiertas, simultáneas y obligatorias, terminó de alguna manera de borrer, barrer estos tempestades para empezar ahora sí a marchar hacia una definición conjunta de qué modo se van a llevar adelante la estrategia electoral. Rossi dijo, ya sean uno, dos o tres candidatos, estaremos allí discutiéndole a la sociedad y presentándole a la sociedad argentina la continuidad del gobierno del Frente de Todos. Y seguramente esa definición también tendrá que ver con el encuentro para el mes de mayo porque quedó definida entonces la fecha para el Congreso del Partido Justicialista. Así es, y todavía falta la expectativa acerca de la palabra que hasta ahora solamente se vio reflejado en una tuit hace escasos momentos, poco antes de que empiece la reunión del Consejo del Ministro de Economía, Sergio Massa, quien sigue alentando a través de las redes sociales una posible candidatura con su eslogan, Creo en Argentina, y una frase de reconocimiento al Presidente Alberto Fernández acerca de haber tomado esta definición que considera muy valorable para el futuro del oficialismo. Por último, Fabián, estuvo ausente la Vicepresidenta Cristina Fernández, como así también su hijo Máximo Kirchner, ¿verdad? Sí, ninguno de los dos son concejales. Te recuerdo, Juan Pablo, que esto es un ámbito formal de discusión. La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará el jueves 27 en la localidad de La Plata en el inicio de lo que será la Escuela de Formación del Partido Justicialista en un nuevo teatro que se ha sido reconstruido allí, el Teatro Argentino de La Plata. Toda la expectativa estará presente, puesta entonces, dentro de poco más de 7 días en la capital de la provincia de Buenos Aires. Gran trabajo, Fabián, muchísimas gracias. Al contrario, saludos para ustedes. Fabián Wallman trabajando en la sede del Partido Justicialista. Hace instantes entonces terminó la cumbre del Partido Justicialista. Se define entonces la fecha del Congreso, 16 de mayo, en el Estadio de Ferro. Y seguimos hablando de este tema, por supuesto, de la no candidatura del presidente Alberto Fernández para los próximos pasos que se van a realizar el 13 de agosto en toda la República Argentina. Las repercusiones a nivel general, a nivel nacional, pero por supuesto, la que nos interesa a nosotros. Lo que sucede en Mar del Plata, una referencia del Partido Justicialista al Mar del Plata es Manino Iriart, hombre fuerte del partido, pero también uno de los hombres cercanos a uno de los posibles precandidatos a presidentes de la Nación, como es el propio Daniel Scioli. Estuvimos dialogando con él. Es una actitud importantísima, de mucha responsabilidad, y además coincidente en este año electoral con lo que dijo el año pasado, el 17 de noviembre del 2022, fue claro y dijo que iba a preparar el camino para poder tener dentro de nuestro frente electoral una paso, donde puedan elegir en esta interna o paso abierta, con distintas ofertas. Y bueno, en ese camino creo que va, así que me pareció una buena actitud, por supuesto, fue muy importante que haya sido en este momento. Ayer fuimos protagonistas también de algunas conversaciones con el presidente de la Nación y de la importancia que tiene Mar del Plata para lo que se viene, sobre todo para los que hemos trabajado con algunos que hoy quieren ser precandidatos, como Daniel Scioli, me parece que también puede tener una nueva oportunidad en esta ocasión, porque bueno, el presidente ya ha dicho que no va a ser candidato, también lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, se abre una posibilidad para que haya una gran paso de mucha participación en nuestro sector político. ¿Esto se va a definir en lo que será la cumbre del PJ? Mirá, yo creo que lo que se define ahí, si va a haber un gran frente y si el PJ va a participar en ese gran frente, entiendo que sí, y ojalá sea mejor para todos, estamos pasando situaciones difíciles que parecerían, que podrían llegar a mejorar si estamos juntos, unidos, debatiendo, discutiendo, me parece que ese es el proceso que se viene, porque si no, significaría retroceso y pensar en cosas que se ha hecho mal, y ustedes saben, yo soy una persona muy optimista, creo que se puede salir y tenemos grandes oportunidades que el país no tiene que desaprovechar. Pero hoy el país tiene oportunidades económicas, al mundo le conviene comprar en la Argentina, de la misma manera que ha ocurrido en otros momentos donde hay guerra en el mundo, en esta oportunidad Europa no está comprando más en Rusia, Asia no compra más en Rusia, o algunos países no lo hacen, y están viendo en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina por una cuestión de cambio, esa oportunidad que nosotros no tenemos que dejar de desaprovechar. ¿Abre el juego a Daniel Scioli esta posibilidad de este anuncio del Presidente? Y ustedes saben, yo he trabajado ahí, nunca me he movido, digamos, he tenido una coherencia, y él dijo que cuenten con él, así que en este sentido creo que puede ser una buena oportunidad, además es una persona previsible. Lo que ha hecho Daniel Scioli siendo Gobernador, se ha preparado toda la vida para poder ser un buen candidato a Presidente, ustedes saben fue Vicepresidente de Néstor Kirchner, también tuvo la posibilidad de interrelacionar en algo que era absolutamente imposible, ustedes saben cuando la actitud de Bolsonaro para nuestro país en Brasil era muy difícil, fue Daniel Scioli, controló esa situación y pudo hacer que nuestro país venda muchos de los productos que no lo podía hacer, tal cual es el caso del langostino para la ciudad de Mar del Plata, como otros productos como el vino en Mendoza, y Daniel Scioli lo logró, y así no tuvo que dejar de hablar con Lula o de llevarse mal con algún sector, o estar atento a una grieta, simplemente se puso a trabajar y lo resolvió, me parece que es un buen candidato que se ha preparado para esto, y él ya lo ha dicho, que cuenten con él, si es necesario, él va a estar ahí. Y uno de los principales desencadenantes de esta decisión del propio presidente Alberto Fernández es la situación económica que se vive en todo el país, primero que nada los datos de la inflación del 7,7% en el mes de marzo, que suma un número superior al 103% si tomamos en cuenta los últimos 12 meses, pero también la escalada del dólar en los últimos días. Vamos a repasar los números que dejaron este viernes, el precio del dólar blue no detiene su escalada, este viernes cerró a 447 pesos para la venta y 440 pesos para la compra, por lo que aumentó 10 pesos respecto al día de ayer y marcó un nuevo récord en otra jornada de alta volatilidad en la que llegó a cotizar 450 pesos, algo que nos gusta e interesa principalmente resaltar, el Mar del Plata suele estar unos pesos por encima del resto del país, por eso el valor de venta en la ciudad cerró a 440 pesos, 447 pesos, la moneda norteamericana como contábamos no encuentra su techo en las últimas ruedas en lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a 225 pesos promedio con un incremento de 37 centavos respecto al último registro y de esta forma marcó un avance semanal de 3,81, el denominado dólar blue entonces cerró con un incremento de 10 pesos a 442 pesos en todo el país y el Mar del Plata cerró el dólar a 447 pesos. Hacemos referencia a lo que sucede en Mar del Plata, una de las noticias importantes de las últimas horas es un importante encuentro que tuvo el Intendente Guillermo Montenegro con el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en propio Puente 12 en La Matanza donde está la base operativa del Ministerio de Seguridad. Llegaron a un importante acuerdo porque a partir de los próximos días la línea del 9-11 van a estar comunicados con el Centro de Monitoreo de Mar del Plata. Tuvimos una reunión muy positiva donde acordamos empezar a trabajar sobre un esquema de multiagencia el Ministerio ya lo implementó en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires lo vamos a traer aquí en Mar del Plata, celebraremos próximamente para esto un convenio básicamente la multiagencia consiste en unificar los canales de información entre el Centro de Monitoreo y el área de despacho del 9-11 trabajar todos en un mismo espacio físico, diligenciando los recursos correspondientes la verdad que esto lo que nos va a permitir es hacer una utilización mucho más eficiente de los recursos logísticos y humanos que tenemos y va a permitir obviamente que haya más policía en la calle que es en definitiva lo que nosotros queremos eso fue un aspecto de la reunión y el otro aspecto tuvo que ver con el desembarco del auto y que está finalizando el curso de capacitación ya en Mar del Plata ya se está viendo en algunos barrios de la ciudad a la mañana, a la tarde, a la noche y estamos trabajando en estos días seguramente tomando algunas definiciones para lo que va a ser el esquema para todo el año ¿Cuántas personas se tomó el Ministerio para la conducción de los vehículos? En ese sentido nosotros estamos todavía en un proceso de inscripción que no culminó va a culminar el día sábado de la semana que viene ya tenemos inscritos alrededor de 100 es un número importante para hacer las primeras semanas estamos convencidos que vamos a seguir aumentando también charlamos sobre este punto que es muy importante y que insisto, se basa y tiene la misma intención que el otro que haya más presencia policial en la calle porque los vecinos realmente es lo que nos demandan y nosotros como municipio en esto estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia con el cual tenemos una relación de articulación permanente muy buena, más allá de la diferencia de los colores políticos trabajamos en equipo Algo que a veces cuesta, ¿no? pero en este caso con el Ministro Berni han podido lograr muchas cosas en conjunto Muchas veces cuesta, no debería ser así los años electorales son complicados pero aún en esta coyuntura muy política que vamos a tener este año nosotros y ellos estamos preocupados y ocupados de la seguridad de los vecinos y tenemos que trabajar de esta forma Cambiamos de información Mañana se celebra el Día de los Trabajadores de la Construcción un sector que reúne a miles y miles de trabajadores el Mar del Plata y que afortunadamente en la ciudad vive un gran momento estuvimos dialogando precisamente con César Trujillo quien es el Secretario General de la UOCRA Trujillo, bueno, mañana es un día de celebración para los trabajadores de la construcción Sí, por supuesto y realmente estamos muy contentos muy satisfechos por esta fecha una fecha que nos marca una historia obviamente a los trabajadores constructores y trabajadoras constructores así que estamos esperando este día este día, lástima que cae sábado porque en la provincia de Buenos Aires no es laborable y pago en la provincia de Buenos Aires y digamos que es una fecha nacional allá por 1953 un grupo de albañiles fue a visitar al presidente en ese momento era el general Perón y de ahí quedó el 22 de abril el Día de los Trabajadores de la Construcción así que bueno y hoy la verdad que hoy estamos muy bien tenemos trabajo tenemos trabajo, es decir muchas veces a través de esta pantalla le hemos dicho, bueno, estamos muy mal la pandemia todo lo que nos pasó y hoy el que tiene oficio está trabajando así que realmente estamos muy felices es un día para celebrar este año es un día para celebrar realmente nosotros en otros años hacíamos grandes comidas, asados hoy no se puede hoy lo vamos a festejar el día 30 con una carrera caminata que se le dice y bueno estamos realmente se va a comer churrasquito del compañero en su casa tranquilamente puede más allá de cómo están las cosas y este flagelo del salario este hoy perdón del flagelo de lo que es la la inflación que el salario este realmente vamos corriendo atrás de esto porque realmente es un castigo ¿no? es decir todos los meses hacemos paritaria individuales por empresa para ver si podemos parar la olla de todas maneras hay respuesta porque al haber trabajo es decir las empresas están respondiendo ¿no? así que bueno de eso se trata ¿Hoy se sostienen los trabajadores con lo que es la obra privada con lo que es la obra pública? Bueno en Mar del Plata y fundamentalmente en la región es la obra privada hay muchas hay muchos proyectos inclusive para salir bueno y eso es lo que nos da aliento realmente y estamos diciéndole a los compañeros que asistan a nuestra escuela aquel que no tiene oficio que aprende un oficio es la salida laboral hoy el que tiene oficio está trabajando y bueno no solamente los edificios sino los country también están muy fuertes y nos en Pinamar GESEL digamos nosotros tenemos ocho distritos Mar del Plata tiene ocho distritos en los ocho distritos estamos trabajando bastante y muy bien así que bueno la verdad que nos agarró cerrando este 22 de abril con mucho trabajo y y felices por eso obviamente de poder este parar la olla como decimos nosotros segundo bloque de noticias nos metemos en el plano policial y judicial con un importante operativo que terminó con el derribo de un búnker en el cual se vendía droga y además con la detención de tres personas en la villa de Lourdes más precisamente en el barrio San Martín esto fue en las últimas horas en un trabajo en conjunto que se desarrolló entre distintas áreas el allanamiento se hizo en el búnker ubicado en Don Orione y Guanani a unos 30 metros de un comedor barrial y estuvo a cargo de la delegación de drogas ilícitas de Mar del Plata en el marco de una investigación iniciada hace dos meses los investigadores desarticularon un punto de venta de estupefacientes al menudeo y secuestraron cocaína armas de fuego dinero y teléfonos celulares los integrantes de la banda narco tomaban recaudos había personas que oficiaban de satélites o campanas más conocido también como soldaditos en cada uno de los ingresos al pasillo para advertirles de cualquier situación sospechosa los narcos vendían droga a través de una pequeña ventana con reja en un búnker blindado con paredones ciegos y puertas de metal con el avance de la investigación se logró establecer la identidad del líder de la organización y del hombre que regenteaba y suministraba la droga para su posterior comercialización la policía montó el operativo que estamos observando que terminó con la detención de tres hombres de 25 26 y 47 años cambiamos de información seguimos en Mar del Plata por supuesto los DEX nuevamente en el ojo de la tormenta hay comerciantes que todavía no se adecuaron a las nuevas normativas y el municipio decidió darles una prórroga de 180 días sabemos que hay una normativa ya hay un expediente que está aprobado y se está trabajando en eso si permanentemente venimos ya de reuniones muy seguidas en lo que va de toda la temporada pero intensificadas durante el mes de abril con el sector hotelero y gastronómico para ver que la adaptación de aquellas entidades y aquellas empresas gastronómicas que quieran mantener el DEC se adecue a la normativa vigente se complementó la normativa con un decreto reglamentario que trae algunas aclaraciones y reglamentaciones que tienen que ver con facilitar el circuito de cumplimiento de esta normativa a través de una presentación electrónica vía internet y poder darle un seguimiento a cada uno de los trámites para que Mar del Plata pueda tener esto que en la definitiva en esta temporada que fue muy buena y donde vimos todos que tanto vecinos y vecinas como turistas aprovechábamos y disfrutábamos los DEC un programa permanente claro y cómodo para adelante Consoli alguna zona que ya esté adaptando los DEC a la normativa a ver se está trabajando con todos los DEC son más de 220 DEC en la ciudad están por supuesto en las notificaciones ya han sido realizadas y se hace un seguimiento de todos los casos y si hay alguno que tenga algún plan de trabajo que necesite extender en cuanto a la complementariedad del trabajo que está haciendo está planteado en el decreto reglamentario para que así lo plantee cuando haga su presentación de adecuación El próximo martes en el Hotel Hermitage está prevista una nueva reunión un nuevo punto de encuentro entre empresarios del ámbito local con embajadores de distintos puntos del país a propósito de esto estuvimos dialogando también con Adrián Consoli porque en las últimas horas un grupo de empresarios alemanes estuvo recorriendo el parque industrial Una alegría haber podido compartir el día de ayer con el alcalde de la ciudad de Crefel y su comitiva una ciudad hermanada con Mar del Plata a través de la cultura fundamentalmente es la ciudad donde se inventó el bandoneón ellos tienen un festival anual donde celebran la figura de Piazzolla y el tango y a partir de ahí se construyó una relación que los invitó a recorrer Mar del Plata y de alguna manera tenemos la alegría de haber podido comenzar por el parque industrial donde se llevaron una imagen general pero también particular porque pudimos visitar empresas de lo que es la matriz productiva y el trabajo Mar Platense ¿Va a haber una conexión a partir de ahora con Alemania? ¿Van a hacer un intercambio? Bueno, realmente estas oportunidades de conversación con agendas abiertas pero focalizadas son muy buenas ayer nos pasaba por ejemplo en la empresa metalmecánica que fuimos a ver que ellos decían que había una complementaridad muy fuerte entre la gran cantidad y capacidad de desarrollo de software aplicado a la industria y su capacidad de diseño e implementación en temas de robótica y fueron tomando nota y relevando oportunidades de conexión para futuro Sabemos que estuvieron recorriendo una de las empresas importantísimas aquí en Mar del Plata que es la empresa Guión que es la única en realizar el conservante de vacunas y que en primera instancia cuando ellos empiezan a trabajar trabajan con alemanes o sea ellos han tenido un contacto directo con Alemania Sí, sí fue un muy lindo momento del recorrido no solo por la conexión que la empresa ya tiene con Alemania con su centro de distribución mundial que lo tiene en Alemania salvo en Sudamérica que distribuyen directamente desde acá pero bueno un orgullo panplatense que de caras a una conexión internacional también fue muy bueno se sorprendieron de ver la capacidad y la calidad con la que se trabaja en la empresa el nivel de relaciones y el nivel de importancia que tiene a nivel global lo que se produce desde Mar del Plata en este caso como conservante de vacunas donde los dos grandes repositorios de este material se encuentran distribuidos entre Alemania y Argentina Mañana sábado se llevará a cabo una linda actividad para ir para recorrer visitar comer rico también de diferentes puntos del país estamos hablando de la noche de las colectividades del mundo mejor dicho se va a realizar en distintos puntos de la ciudad en Villa Victoria en Villa Mitre y en el propio Palacio Municipal se va a realizar el sábado 22 de abril de 18 a 23 horas en las sedes de cada colectividad donde van a poder encontrar la gastronomía típica su cultura sus bailes típicos sus vestimentas y todo lo que sucede en torno a cada institución a cada colectividad una forma de acercarse a la comunidad exactamente la idea la idea era esa justamente que el vecino el turista conozca la institución por dentro que puedan interiorizarse en todo lo que sucede en cada institución y aprender de las culturas también muchas veces no estamos en conocimiento que tenemos una sede en nuestro barrio de una institución de colectividades y todas sus fiestas todo el folclore que sucede que es muy lindo muy cultural y de paso aprender tantas cosas sobre otros países sí este es un evento que confluye con 34 colectividades que tiene una diversidad cultural más importante digamos que los eventos que vienen sucediendo este evento tiene como característica eso que confluyen acá la mayor cantidad de colectividades que existen en la ciudad contanos Cecilia aquella persona que quiere hacer un recorrido desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche que va a estar este circuito ¿dónde puede verlo el circuito? el circuito se encuentra cargado en la página www.mardelplata.gob.ar barra colectividades allí se despliega todo el circuito que existe después aquellas instituciones las cuales no tienen sede van a estar en el hall del palacio municipal en Villa Victoria y en Villa Mitre también está la presencia de un colectivo que va a transportar a las visitas del hall del palacio municipal hasta Villa Victoria cada media hora y después luego regresa y bueno y después digamos va a haber un código QR en estos lugares en estos sitios para que el vecino pueda ver en ese momento cuáles son las instituciones que están abiertas y ir a visitarlas un evento totalmente diferente distinto con muchas expectativas me imagino para cada una de las colectividades 34 mencionaste que van a estar presentes y abiertas a partir de este sábado a las 18 horas sí hay mucha expectativa porque es la primera edición de este evento y entonces hay mucha expectativa y las colectividades digamos están muy ansiosas por recibir a todos los vecinos y turistas de Mar del Plata más que invitados recordemos entonces cuál es la página de internet donde la gente puede verificar los lugares para visitar www.mardelplata.gob.ar arroba colectividades comenzamos el último bloque recorremos la provincia de Buenos Aires nos vamos a la ciudad de Miramar con una triste noticia fue asesinada una mujer en una quinta que se dedicaba a la plantación de kiwi por el crimen fue detenido su propio esposo la víctima tenía 27 años y presentaba golpes en la cabeza una mujer de 27 años fue asesinada a golpes en una plantación de kiwis próxima a Miramar y su pareja quedó detenida sospechada de ser la autora del femicidio según indicaron las fuentes de forma extraoficial la víctima fue identificada como Rosario Domínguez de 27 años quien presentaba lesiones en la cabeza y el rostro el esposo Jacinto Ríos de 38 años fue aprendido en carácter de urgencia luego de que fuera él mismo el que llamara a la policía para decir que la había encontrado muerta sin embargo la fiscal Ana Caro observó distintos indicios de que el hombre podría haber sido el responsable del asesinato y por eso ordenó su detención el caso quedó al descubierto cuando el propio marido se comunicó con el 911 y pidió que la policía acudiera a la quinta ubicada en la zona de Santa Irene en el kilómetro 5 de la ruta 67 cuando el personal policial llegó halló varios metros de la vivienda que ambos compartían con la mujer con golpes en la cabeza y en la mandíbula el hombre en un principio se desentendió de lo sucedido pero al cabo de una serie de incongruencias fue aprendido cuando la policía científica lo revisó se le habían encontrado algunas lesiones compatibles con rasguños en la espalda de todos modos la responsabilidad de Ríos en el asesinato deberá considerarse con más pruebas que se generarán este mismo viernes la data de la muerte no pudo ser confirmada pero se cree que ocurrió cerca del mediodía este y otros datos de gran relevancia para la fiscal Caron se corroborarán en la autopsia cambiamos de información hablamos de tecnología que puede ser muy positiva y muy buena la tecnología si se utiliza de buena manera claro hay retos virales que inclusive pueden poner en riesgo la vida de niños adolescentes y de los propios adultos sobre este tema estuvimos dialogando con Pamela Chaya quien es docente especialista en tecnología la mayoría podríamos decir de estos desafíos retos que circulan en distintas redes sociales como TikTok Instagram YouTube las que tienen mayor viralización realmente implican un peligro sobre todo para los niños niñas jóvenes adolescentes que tal vez son quienes están más expuestos ante este tipo de contenidos y quienes por supuesto tienen que estar protegidos para entender que muchas veces se plantean desafíos muy peligrosos que ponen en riesgo su vida directamente y bueno por supuesto el rol de los adultos ahí es fundamental para advertir sus consecuencias ¿no? ¿cuál es el último que ha surgido? bueno me comentaron de uno que se llama desaparece challenge o algo así en donde lo que plantean ahí es que los chicos chicas tienen que desaparecer por 48 horas sin dejar ningún rastro hacia sus familias ni en las redes sociales y demás por supuesto bueno si bien no se conocen casos aún en nuestro país y tampoco en nuestra ciudad por supuesto que este planteo es peligrosísimo ¿no? por un lado reflexionaba sobre la importancia de las redes sociales y los medios de comunicación ante la búsqueda de niños niñas y jóvenes que son fundamentales para colaborar ¿sí? en cualquier dato que se pueda aportar en ese sentido los medios tienen un rol destacado entonces por ese lado no hay que demonizar a los medios sino que lo que hay que hacer es advertir ante la conducta consecuencia de estos ¿no? y por supuesto creo que es una oportunidad para hablar mucho con las familias con nuestros hijos advertir que la búsqueda de un like o de más seguidores no implica ponernos en riesgo poner en riesgo nuestra salud ¿no? ¿en qué hay que estar pendiente? por ejemplo la utilización del control parental ¿sirve para estos casos? sí por supuesto que las grandes plataformas en general tienen posibilidad de que no dejemos librado a la utilización solo de los jóvenes ¿no? no decir bueno yo no entiendo en dónde se manejan o qué es lo que están haciendo sino que tenemos que tomar el control de eso medidas de seguridad que los chicos y chicas tengan sus cuentas como perfiles privados porque por ejemplo una red social como Instagram no muestra el perfil a adultos entonces eso también implica que hay personas que se esconden atrás de identidades falsas y que ahí pueden sugerirles este tipo de juegos tenemos que informarnos crear oportunidades de diálogo ¿no? y entender que las redes sociales pueden ser buenas pero también reflexionar un poco sobre qué nos causa gracia ¿no? de qué nos reímos la verdad que este tipo de desafíos no tienen nada de gracioso y al contrario nos ponen en peligro durante la pandemia hemos visto muchos retos que nos han hecho divertirnos en un momento en el que tuvimos que estar dentro de casa pero esto ya no es gracioso no porque incluso ponen en juego al propio cuerpo ¿no? una cosa es un desafío viral que puede tener incluso un fin solidario y otra cosa es no distinguir algo que muchos autores proponen como lo que es el mundo digital y el mundo físico ¿no? algo que por ahí hace sentirnos seguros en un entorno virtual que sería nuestra huella digital puede hacernos poner en riesgo porque ¿qué hacen estos chicos que desaparecen 48 horas? ¿a dónde van? ¿por dónde están protegidos? y por otra parte las tecnologías permiten tal vez hacer un rastreo una búsqueda de sus dispositivos en vísperas de un nuevo fin de semana repasamos seguimos contándoles lo que va a suceder precisamente el sábado el domingo en este caso les contamos que va a regresar a Mar del Plata ni más ni menos que la hermosa fragata Libertad en el sitio web del diario La Capital pueden encontrar más información por supuesto pero les contamos que va a regresar en una escala logística en el marco de su alistamiento previo a su viaje de instrucción número 51 el comando del área naval atlántica precisó que durante el fin de semana el buque escuela de la Armada Argentina se encontrará próxima a la costa Mar Platense y que según lo previsto ingresará a la base naval de Mar del Plata el lunes 24 de abril en esta ocasión según nos informaron no se va a poder visitar pero sí disfrutar porque la verdad que genera una postal inolvidable siempre que llega la Fragata Libertad a las costas de Mar del Plata y hablando también del fin de semana se continúan los preparativos respecto a lo que va a suceder el próximo domingo la maratón famosa ciudad de Mar del Plata que hoy comenzaron a entregar los kits y todavía queda tiempo para la inscripción estamos muy contentos la verdad que todo viene muy bien ya mañana arranca la entrega de kit en el polideportivo Islas Malvinas de 12 el mediodía a 20 horas lo mismo el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas y bueno el domingo tenemos la fiesta de la maratón de nuestra ciudad que arranca a 7.30 horas ¿cómo van a ser los cortes y cómo va a ser la maratón? ¿cuáles son los escenarios que van a utilizar? sí bueno vamos a tener tres distancias 42 kilómetros 21 kilómetros y 10 y el recorrido inicia en la plazolenta Aminante Brown todo por la costa con sentido hasta Juan B. Justo y la costa ahí es el retome que va vuelve a pasar por la plazoleta hasta llegar a Constitución y la costa y ahí vuelve donde es la alargada y bueno la llegada de los 21 kilómetros y los que corren los 42 kilómetros vuelven a pegar otra vuelta ¿cómo hace la gente para inscribirse y cuáles son los requisitos? bueno para inscribirse hay tiempo hasta el sábado hasta que finalice la entrega de kit porque todavía quedan algunos lugares se pueden inscribir a través de las redes de deportes MGP que ahí está el link o directamente en la página de Sport Facility y bueno para inscribirse hay que tener el apto médico hay que firmar el delinde de responsabilidades que todo eso lo encuentran dentro de la página de la carrera